Muy buenas a todos, soy Dalve y estamos aquí por tercera vez A ver si no se me cierra el minecraft de una vez, pegame una hostia a ver si funciona A ver, pegame, si, vale, va bien Lo pondré como bonus clip al final Bueno, a ver, aquí está Alejandro y G ¡Ey, hola, hola! ¡Ey, no, no, que ya, que tengo ya pocos corazones! ¡Hola! Alex Dime, dime Vale, mira, ya casi se me ha gastado, espera No, estoy cambiando Bueno, pues que vamos a ir a minar un poco Venga, vamos Vamos Pero por ahí no es, eh Sí, G, hola, G Ven aquí, venid los dos, leñe ¡Dala! Es, por cierto, Nala es mi perro Vale, venid pa' acá Pero al otro lado, ¿por qué le sigues alex? Es que es un malnacío Venid pa' acá, leñe Subid por las escaleras ¿En casa? Venid a casa Ya no hay Que venid a casa ¿Pero cuál de las casas? Que está la mina aquí ¿Qué mina? Al otro lado, es que sois unos No sé qué Venid a hacer una nueva mina Mira, venid Si no, si está muy grande, mira ¿Qué mina? Aquí ¡Cling! Quiero comer azúcar G, por ahí no Por ahí no, por aquí O sea, puto arquero de mierda ¿Eh? Puto arquero de mierda Me cago en la... Estoy escuchando algo Es por aquí ¿Dónde está G? Vale, por aquí sí Le preguntas Y dice G Calla un momento ¿Escuchas algún ruido? No, no he escuchado nada Vale, es que mi perro se está comiendo la silla La silla también La silla Es de metal Tu perro es un glotón ¿Eh? ¿Por dónde miramos? Vale, estamos en la 10 Vamos a la 11 Yo voy a mirar por aquí, ¿vale? Bueno Yo es que mino en la 11, ¿vale? Vale, vale O sea, tú eres... Diferente Vamos a llamarlo así No, a ver, mira Yo... Mira, mira, mira Ven, a ver Sigue, sigue para adelante Métete ya Tú te pones... Tú te pones... O aquí Ya está, si yo me voy para el otro lado Mira, no, no, no A ver, a ver Y G al lateral Tú aquí No, aquí no Espera, ven, ven Tú eres tú Aquí sirve, también Te estoy diciendo... Bueno, bueno Pues vale, para este lado Tú aquí Y yo aquí Vale Espera, que también G falta leña O sea... G, ¿dónde está? G Igual, pero para este lado G, vuelve para acá G, ven Es que lo veo que se pira Y es que... Es que este vino Este G Viene de... De donde tengo yo la serie De donde... De donde tengo yo la serie de Europa Universalis Los suscriptores lo saben Eso ¿Es por este lado? Sí, venga Yo ya empezaba ¿Quién gana? Vale, pues yo te voy a... Sí, porque tienes pico de hierro ¿Y tú? Yo de piedra ¿Y por qué? ¿Y si encuentras diamante? ¿Qué? ¿Qué haces? No, pero si lo tengo... Tengo también de hierro Pero utilizo el de piedra Para no gastar el hierro Bueno, a mí me da igual gastarte Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ya he conseguido hierro Ya pudo gastar Yo no tengo Escucha ¿Tenéis antorchas? Sí ¿Giii, tienes antorchas? No Sí ¿Qué? No, no tienes, ¿no? ¿Cómo que no? Pues entonces pídele a Alex Pica dos cuadrados a la izquierda Ven, ven, ven a ver si quieres Pique dos cuadrados a la izquierda Y vas a su pared Tan, 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 tan ¡Oh, redstone! ¿Quiere redstone? Yo también he encontrado ¿Pero la quieres, no? Sí, cógela Que a lo mejor no la querías Es que a lo mejor... Yo me encontré y la he dejado, pero... Tío, da mucha experiencia Sí, la verdad que sí Pero bueno, eh Vamos a dejarlo ahí Que eso es grave, eh Eso que has contado tú No quiero volver a oírlo, eh Insultar en mi canal, pero... ¿Dónde se ha visto eso? Es que es insultando, sí Le salen palabras y insultos ¿Insultado? No te cuento nada, eh Has dicho redstone Redstone, joe Lo siento Me ha llamado Piedra Roja, ¿sabes? O sea... ¿Tenéis carbón? ¿Carbón? ¿Que si tenemos o que si queremos? Oye, espera, una cosa No te he escuchado ¿Cuántas? Sí, coge carbón ¿Y te doy las antorchas? O todopoderoso ¿Alberto? ¿Lo has hecho por alguna razón? Sí, mira, una cosa Voy a sacar... Vale, toma Me ilumina ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! No, peor ¿Qué? Lava Pues claro, joder ¿Cómo que peor? Bueno, lava significa diamante No, no significa diamante Bueno, significa probabilidad de diamante Eso sí Voy a hacerlo así Porque si no nos caemos Vale ¿Qué haces? Pero si estoy yo aquí ¿Qué haces? ¡Que eso es lava! ¡Que eso quema! ¡Que lo sé yo que he visto vídeos! Vale, no hay una puta mierda Vaya mierda de... Eso es culpa tuya Que has venido Ahora me pongo yo aquí Mierda Y hemos subido Ahora estamos en la 14 Los cojones Adiós Yo me bajo la 11 ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy en la 12 En la 11 Bueno, también va a venir otro Otro colega Para jugar Sí, pero ¿Dentro de cuántas horas? Dentro de dos horas Se supone Así que Se supone Y a lo mejor no viene A ver, una cosa A ver si me ha puesto algo en el WhatsApp Pues mira, a lo mejor sí Tengo algo Y una llamada perdida No sé si es tuya Ah, no Puto Movistar Mira, si alguno está aquí Alguno trabaja en Movistar Algunos de los ¡Jeputa! No Pues mira Te puedes ir un poquito a la mía ¿Quién tiene los picos de hierro? Alex ¿Cómo que dos? Solo tengo uno Ha dicho Ha dicho los Es que contigo Piedras Las polvos rojas Es que las polvos rojas Se ponen rojas contigo Acabo de encontrar Un diamante ¿Qué, qué, qué? Acabo de encontrar diamante Para ti Es un troll No Sí El diamante no existe Son los padres Ah, Stremhills Se llamaba Lo que te decía el otro Ah O bioma de montaña Sabes Más o menos Ya Que te Que te pete en el orto Así De forma Lenta y dolor ¿No? Como siempre ¿No? Siempre Siempre así Oh, 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 oh Sexo Andere Mmm Me gusta No, eso significa que he encontrado algo Ah, es como Ah Ah El whatsapp de hoy Del chat ¿Qué dices? De grupo De grupo ¿Qué grupo? Acabo de encontrar una mina Que ya has estado tú ¿Seguro? Sí Ah Porque has tapado agua y lava A ver Pues sí, tiene pinta Tiene pinta de que sí he estado G, G, ¿tú estás perdido o no? ¿Qué? ¿Tú dónde estás? Pues aquí ¿Aquí? ¿Dónde están las minas? Pues si estás a tomar por culo Una mina Que estás a tomar por culo Vuelve, vuelve para casales Estás un poco loco Ya lo sé Eso lo he visto en un vídeo yo Me lo has dicho antes Tío, vale, creo que me voy a morir ¿Pero seguro? Espera, voy a salir, voy a salir de... Hola Casi me viola la... ¿Qué va? Casi me viola la lava Esta es mi línea No, esta es la mía Mira, G, ¿dónde estás? Vuelve para acá Ven aquí, ven aquí Ven aquí Sí, sígueme No, no, sígueme tú Sígueme tú Ven aquí Ven aquí Oye, os estáis pasando Me estáis insultando La primera es mía La segunda es de Alex Y la tercera es tuya Que yo sepa tú no estabas en la tuya Y yo estaba en la mía Yo estaba en la segunda, ¿sabes? Sois un martirio Es que tú eres la tercera Un martirio constante Sin fuerza Ven aquí, ¿sabes? A coger una... Bueno, ahora... Puedes coger el... ¿Dónde estás? ¿Has muerto? No, eso no se puede Ah, vale Perdóname Es sinvergüenza Mierda, me he perdido en una cueva enana No puedo picar si estás delante ¿Quién? Ah, allí Allí, allí está delante Ah, vaya, perdón Estoy picando cuando se pone rojo A ver En serio, ya he gastado prácticamente el pico de metal Es que es un sinvergüenza Estaba nuevo Hecho con tu hierro Sube por aquí, allí Allí, allí en vez de subir, baja Bueno, tío, no disupe Mola más que subir Claro ¿Te dejas caer? Ales, ¿dónde estás? En una cueva en la cual has estado tú antes Vamos a ver ¿Cómo se llama la piedra roja? Redstone No hay que ser un genio Ala, lo que le ha dicho Estamos en línea 3, eh Eh, una cosa Alberto ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Qué es madera? ¿Dónde estás? ¿Alguien tiene madera? Que acabo de gastar mi pico Y yo pensaba que me iba a... Tú, en mi Minecraft no tarda tanto Tú, ¿tienes madera? Vale ¿Tienes madera? Yo, sí Hostia, no, eso no, eso no lo tengo Vale, vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me he cogido Que sinvergüenza Ah, pues ya no te doy madera Dame madera, dame madera Dame pico Y te violo Mira, yo tengo madera, mira Dame madera Dame madera Dame madera Dame un poco más Cuatro, qué triste Es que no me queda mucho ¿Quieres palitos? Toma Claro, que quiero palitos Ahí tienes Impares Dios, impares Es que soy maloso Bueno, puedes hacer una espada ¿Qué? Que luego, ¿cómo voy a hacerme el otro pico? ¿Qué otro pico? ¿Cómo que otro pico? El otro pico Tampoco Tengo pensado hacerme por lo menos diez picos Toma, ahí tienes Te lo he dejado Ahí lo he vuelto a coger Ahí tienes ¿Más palos? Sí, ahí tienes Sí, pero si me has dado uno de madera ¿Cómo voy a hacer palos con eso? Es que solo me quedan dos más Te voy a partir Venga, yo te dejo más Te dejo más Es que G es un pro, ¿sabes? G es un pro de la vida Vamos, G Te dejo Tienes palitos Ya Gracias Que me lo haya dado Ha sido G Oh, bueno, bueno, bueno Yo no he tenido nada que ver Bueno, ¿qué hacemos? Es que la verdad que sí Que esta zona está muy, ya, muy ¿Sabes? Muy Yo he venido aquí para seguir buscando Luego que vosotros me hayáis seguido como pervertidos Yo la verdad es que Realmente creo que Hostia ¿Y todo esto? ¿Qué cojones? Es que estoy haciendo un cubo de hierro por cada oro Venga, yo voy a poner ocho aquí ¿Dónde está el lava? ¿Sabes por qué? Porque quiero derrochar carbón ¿Sabes? Pero así se hace más rápido ¿Comprendes? Cabrón, te lo has llevado Es que es mío ¿Y qué? Caput Trollface Yo no he sido, ha sido la sociedad Ha sido la sociedad, dice Te lo juro, ¿eh? Es que es muy mala Es malosa ¿Alguien tiene el agua o algo así? Sí Bueno, no ¿Sabes lo que me voy a hacer con esto? Ah, no No, no, no tengo allí Lava Lava Alex tiene ¿El qué? Agua Vale, agua, déjalo Puso piedra Para pagar el fuego Cabrón Ah, no, lo he cogido yo Vale ¡Mierda! Qué mala persona, mierda Vale No te quejes No te quejes No te quejes Que he cogido cuatro de ocho que he puesto Ay, si todavía me queda uno Bien Pues para hacerme un cubito Digo un cubito Un piquito Ya tengo un cubo para poneros lava en la casa Sí Qué malo es lo que eres A que sí Ya se sabe ¡Cabrón! ¡Dámelo! 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 ¡Es mío! ¡Un pico, tío! ¡Es mío! ¡Fuera! No, que me queda buena vida Tú, necesito un pico ¿Un pico? Sí Toma No, que No me vacíes Es de piedra ya tengo Necesito uno para el diamante Ah, pero si tienes hierro Tú No, tengo solo dos ¿De hierro? Sí Pues ya tienes dos de hierro, leñe Pero, ¿y qué quieres? Que me haga una azada de hierro Claro No, pero ¿qué tienes? ¿Dos de qué? Dos de hierro No tengo pico ¿Y con qué? ¿Y en qué te has gastado el resto del hierro? Pues en un cubo O sea Tenías a lo mejor cuatro o cinco por ahí de hierro Tú vas a morir de forma lenta y dolorosa No, 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 no Tenías cuatro o cinco de hierro Más, más Más, espérate Yo tengo cinco Más tres Más tres que me has robado Que es un Que es un cubo O sea Con esos cuatro hierros Tú has cogido Tú tenías más de Más los cubos que he cogido en tu casa Pues me he hecho un yunque Se me arruinan ¿Eh? Ah, ¿quitas he hecho un yunque ahora? Sí, claro Para usar Para ponerme Para uso común, ¿sabes? Para ponerme la cosa esta Que El El encantamiento que tenías O sea, también has gastado el encantamiento Te estoy Facilando 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 Con un falo, ¿no? Enorme Tío, no digas eso en tu canal Es que Es que no Es que eso es lo que has dicho Lo he dicho Facilando Eso es una derivada de falo Derivada Sí Integral, es una integral No, es No, es verdad Acabo de entrar Es una palabra derivada A un sitio Ahora estoy en una especie de conducto Que Por donde creo que ha pasado allí ¿Y por qué allí? Porque Porque huele Porque huele No Porque no hay antorchas Lo que estás diciendo en tu canal No es normal Bueno, sí Sí que es normal Los pocos Los pocos Vídeos que he visto Hola lo que ha dicho Que ha dicho poco Pues he visto que Las palabrotas Abundan Abundan Más que abundio ¿Qué te has pasado? Es que dicen Es más tonto que abundio Digo, pero ¿quién es abundio? Pues será Alguien abundante Tú, o sea, Alex No es rentable una armadura A ti O sea, más que por zoom Te matan por fuego ¿Eh? ¿Cómo que por fuego? No sé Yo lo que sé Es que he oído un Ah, ah, ah Y después Paz, paz Como No, pero porque Se me ha caído Se me ha caído encima La mierda esta Ah, bueno La grava ¿Dónde está G? G ha sido ¿Sabes volver a casa? ¿Quién? G Oye, ¿nos vamos Al Nether? Vale Pero G no sé Yo ni le escucho Ni nada Ese está tramando Algo malo G ha muerto G, G ¿Qué va? ¿Qué va? G, G dice No caer a esa breva ¿Dónde está allí? O sea, no le veo Oh, 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 oh Eh, eh, no te motives No te motives, Alberto Que es mío, ¿no? Tú Alejate Alejate Mira Aunque hay muchas cosas, ¿eh? Un momento, espera Espera, todavía no mire No, no, no No puedo conseguirlo Pero ¿Por qué? Ah, claro Vale No puede Pero es que lo que pasa Es que no puede tener Oye ¿Has abrado una pedazo de explosión? Sí Impresionante, sí Es por aquí A ver He matado a un creeper Acabo de matar Ah, claro No pueden estar seguidos Mierda Pero por ahí no puede exploser Vale, vale, vale Tú Oye Que te doy con el Con el arco de poder, ¿eh? Vale, vale, vale Arco de poder No, es que es arco Arco de poder Matupipas es poderoso Matupipas tiene poder Tú, pero que te estoy viendo Que no, que no Que es tu imaginación ¡Cabrón! Ah, pobre Eh, con cariño, ¿eh? ¿Qué haces? No sé, te veo Aquí hay un murciélago Un murciélago Hostia, cuidado ¿Dónde estás? Dime, o sea, dime más o menos por dónde estás Mierda Antes había más Pues no sé, la verdad Una mierda esta, ¿no? Es que me da mierda alejarme de Alex Porque después pierdo a Alex A mí no me pierde Yo soy ¿Tú sabes volver a casa? Yo sí Pues volver a casa Vamos para casa que vamos a ver Eh, no, 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 no Que yo estoy cogiendo ahora mi diamante Ah, que ahora tienes diamante Hombre Ahora diamante Luego más diamante Luego esmeralda Mezla Eso es hierro Eso es hierro Uy Qué mierda Oh Cuatro Cinco Seis Siete Te estás poniendo nervioso Ocho Nueve Diez Que cuentas, que cuentas Robarte once de hierro Que te has dejado Que te has dejado A plena vista Y te lo dejo Y para qué los quiero Que te has dejado once de hierro Ahí a Pero que para qué quiero once de hierro Para hacerte una armadura duplicada Triplicada Ah, ya tienes Sabes que ya tengo seis niveles Sí Me voy a encantar algo Es divertido Es divertido y tal Tú eres un gilipollas Es súper bien Pero, eh, lo de gilipollas te lo digo con cariño, eh Vale, vale Con cariño y con amor Pasión Bueno, tú vamos a nether Pero, espérate Yo ya voy a casa, eh Te abandono, eh Que no tengo diamante Espérate Que hay diamante Mira, aquí lo veo Oh, sí, 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 sí Ya lo veo En la altura En la altura 500 Ahí, ahí sale Mira, aquí está el diamante No Aquí 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 Mira, aquí hay redstone Aquí hay diamante Aquí Ahí no Aquí Me estás poniendo nervioso Vale Aquí, aquí no Aquí, aquí no No hay diamante Más adelante Pero Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Esmeralda? Hierro ¿Cómo va a ser esmeralda si estamos ahora mismo en el bioma río? ¿Y eso que tienes? ¿Un mod o algo? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Un mod? Sí ¿Qué te dice el bioma río? Eh, cuando le das a F3 A ver ¿Dónde? Pues, debajo de... ¿Dónde te pone este o este sur? Norte y eso Sí, desierto Ahí me pone que estoy en desierto Claro, pero yo porque estoy debajo de un puto río De un... Perdóname Eh, oh, suscriptor Poderoso Eh, pon... Me tienes que poner un pitido ahí, ¿no? Bueno, si... Es que si fuera tan así, tan escrupuloso Y tan... Y tan trabajador Como para poner un pitido ¿Sabes qué pasaría? Que si tuvieras que... Si me pusieses a mí un pitido Y tú también te los pusieses a ti Todo tu vídeo sería un pitido No, pero escucha ¿Por qué eres tan... ¿Por qué eres tan... Precavido al... Al decir una palabrota o... ¿Eh? Porque eres tan... Que no es rico Porque estamos en YouTube Y eso que más da... La plataforma en la cual hay niños Y niños Y niños Y aparte de... O sea, yo no os quiero contar Los cuentos que hace este Con ni... Si quieres leo uno ahora Con niños Bueno, estaría bien, estaría bien Leo uno Bien, sí, sí, sí Luego cuando... Luego cuando los coja al final Vale Es que hace cuentos de... De niños Y de... ¡Oh, oh, oh, oh! Esmeralda Sexo anal Sexo anal Sexo anal No, no, no Sexo anal Significa que he conseguido... Diamante No me ha dado el... No me ha dado el... ¡Suficientes! ¿Eh? Te ha dado solo dos No, no Que no me ha dado... Digo el... El logro Para que lo vieras ¿Por qué te va a dar un logro? Cuando consigues diamantes Da logro No, solo la primera vez Eh, ya ¿Y cuántas veces he conseguido Diamante en este...? Ah, ah En cada... En cada juego Te dan un logro Por cada persona En cada mundo Sí Ah, mira Pues tengo cinco Ah, mira, amigo Me voy a hacer una espada Y un pico Bueno, solo una espada Porque el pico no lo necesito Solo una Eso es envergüenza Bueno, me hago dos espadas Hostia, que pro Hostia, hostia, que pro No, no Y las encanto a nivel... A nivel uno Y la que salga más dolorosa Con esa le pego allí Pero con cariño A ver A ver A mí me va a parar Qué miedo No, me da... Vale, ché Dime tus coordenadas Que voy a por ti Vale, si estás muy lejos Y te ha dejado el carbón, Capu Sí, porque no necesito Eso es lo que decías tú De que dejaba las palabrotas a medias Sí, sí, sí Capu Es que era Capu La que yo te decía Es que me he dado cuenta ahora mismo Hostia, me acaba de dar un lagarto Hostia, me he encontrado chincheto Sí, sí Bueno, justo Eh, Alberto Pasaba por aquí Alberto Dime ¿Dónde estás? Hola ¡Lápizlazuli! No, tarde, ya lo he cogido ¡Lápizlazuli! ¿Por dónde has subido tú? No, es por aquí Es por aquí ¿Estás teniendo unas ganas de usar el arco de poder 1? No puedes Estoy haciendo el pico Ya tengo pico de hierro Pico de hierro ¿Qué mayor? Yo no Bueno, yo sí, yo sí tengo ¿Qué coño ha sido eso? Se supone que por aquí Ahí arriba ¿Tenías algo quemándose? Sí, tu cara G, vuelve a casa G, vuelve a casa No Que sí Ay, Dios mío, qué martillo Que me enfado No respiro ¿Falo? Le acabas de llamar falo Este eres un mal pensado, eh Que me enfado ¡Hostia! ¡Mierda! Tú, que no digas hostia, coño Es que son unos mal hablados aquí los presentes ¿Tú? Da igual que lo cojas Yo solo quiero picarlo y así me da la experiencia A ver Eh A ver, yo ya tengo 32 Ya puedo encantar ahí Bueno, me subo para arriba a encantar, ¿vale? Ir subiendo Que si no viene allí en medio segundo ¿Qué? Que he conseguido ahorro Horro, ahorro Que te adelanto, que te adelanto Alberto ¡Eh! No, me cago en la... Fuera Tú, gilipollas Gané, gané No, para, para ¿Cuántos corazones tienes? Está en ocho ¡Eh! No, no, en serio Eh, hostia ¿Aquí qué ha pasado? Puto creeper, cabrón Me ha roto la casa Ah, eh Ha sido porque yo he ido a atacarle No le eches la culpa al creeper Por favor Más roto Mira lo que tengo, Alberto ¡Woo! ¡Woo! Y mira también lo que tengo ¡Woo! Te dejo la espada si quieres Eh... No la de diamante Me refiero a la de... Tú, o sea... Hazme un libro, porfa ¿Eh? Hazme un libro ¿Cómo? No hay libros Digo, bueno, libros evidentemente no Porque si no me lo parecía Aquí hay un libro ya Nada O sea que me lo has pedido Eh... Innecesariamente ¿Por qué pone eso ahí? Pues no sé Si hay mucha gente que se mete Y como que pone cosas ¡Oh! Esto, esto te... Esto es muy bueno ¿Qué te ha puesto? A ver, a ver Contra los creepers Hostia, que hostia me he pegado Contra explosiones, ¿no? Contra los creepers Sí, pero... Cuatro Pues eso, a ver Contra explosiones Contra los creepers Bueno, 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 bueno A ver, a ti ¿Qué te ha tocado? Estoy... Estoy buscando Es que solo me salen niveles altos Y yo quiero Gastar nivel uno Vale, bueno Pues nada Jamás me saldrá un puto nivel uno A mí lo mínimo me parece Nivel seis Nivel seis Nivel siete Ah, bueno Nivel ocho Ya sé lo que voy a hacer ¡Eh! Mi espada ¡Mío, mío, mío! Lo que voy a hacer es esto Le voy a quitar de aquí Eh... ¿Vale? Ah, sí, bueno Tengo muchos... ¿El qué? Redstone Redstone ¿Qué pasa? Sí, está bien ¿La qué? La redstone Redstone Agudeza uno Jódete ¿Qué? Agudeza uno Y eficiencia uno Vas a ser una persona eficiente Y aguda Agua Toma Mesa encanta... Mierda, la he puesto mal Que sí, me vergüenza Justa que toca dormir Y nos vamos al nether ¡Eh! ¡Nether! ¡No! Eh, pues yo estoy en la... Estos suscriptores se están quedando focados A que sí Estos tíos están retrasados Bueno, este tío tan retrasado Llamado G Yo ya estoy Claro Yo no ¡Ay! ¡CN! Tío G Te has pasado Eso no se dice ¡Bien! Logré llenar todos los cofres de carbón No, espérate Que queda uno ¿No? Yo ahora los lleno Así que No, ya, ya Termino de llenarlos No ¡De la sombra! Queda uno Eh... ¡De la sombra! Queda uno por llenar ¿Se lo escucha alto? Se escucha como más grave Y más... ¿Qué ves que me he puesto? Con poder Potencial Venga Os queréis ir a la cama, chaval Pero que G no está Allí están las minas Creo ¿En serio? Me estás vacilando, ¿verdad? Ven para acá Ven para acá Es una cama tan aislada que tiene G Es verdad Es un solitario Es el llanero Bueno ¿Llanero qué quiere decir? Eh... Pues que llanea cosas Es muy llano Oye Me estás vacilando Es como las palabras ¿Dónde coño está G? Que le reviento con la agudeza a uno ¿Qué más mina? Agudeza Oye, G, ¿dónde estás, macho? Pues no sé, cerca De algún lugar Pues sal de la mina Estás siendo nervioso Escucha, Alex ¿Qué te haría? ¿Has cogido una hamburguesa? Iba a decir Una armadura Tienes que devolver el hierro Te devuelvo una... Eh, vale Tengo 22 solo Vale Luego cuando te vas lo devuelves Hombre No, devuélvelo ahora Y luego si quieres algo ¿El hierro o la armadura? Ah, el hierro Ah, sí Ahora mismo voy Oh ¿Qué ha pasado? Te has muerto He dicho Oh, tío O sea Es una palabra normal y coherente, ¿no? Hombre Es algo que se dice así como Oye, ¿tienes manzanas? No ¿Para qué? ¿Para oro? Para ti, ¿no? Sí Porque tienes el oro aislado aquí en el... En los cultivos ¿Oro? Ah, no Ese cofre no es... Es el cofre de... De Sofía ¿Quién es Sofía? Sofí ¿Quién es Sofía? Eso A que dirías... A que dirías que es... La de... ¿Cómo se llama este? Está de noche Cosemi Pues no Es... Es... Alberto, Alberto Bien portugado Ah, mira ¿Estás en los huertos? No Bueno, pues... G, ¿dónde estás? ¿Yo? Sí Allá ¿Dónde estás, cabrón? Está muy lejos Y me ha pegado un tiro ¿Dónde? Oh, Dios ¿En serio? ¿Dónde cojones estás? ¿Qué cabrón? Dios Es un arquero Ah, no Eres tú Lo está colando por aquí de abajo Toma He vuelto a casa ¡Casa, casa, casa! Toma Y no me has dado Prima ¿Quién es? ¿Qué tío? ¡Pah! Oh, mierda Escucha, hostia Que no tengo casi vida No tengo casi vida En serio Súbete Súbete, anda ¿Dónde está allí? Le están persiguiendo los zombies Estoy en un puente No sé qué Dónde, pero Vale, pues Sigue el puente Pero hacia la casa Sigue el camino Y si te encuentras con el mar Da la vuelta Si no, si llega hasta el final del camino Bueno, que es el camino sin final Es que Es que mira Quiero enseñarte una cosa Ven por aquí El este El este automático Es que no lo he utilizado nunca Ahí a pleno rendimiento Ven aquí Toma Toma, toma A ver si funciona Espérate, espérate ¿Tienes hoppers? Sí No, no, no No te pongas a que los recoges Ya lo sé Ahora tengo para hacerme pan Bueno, los tiro Vale Tío, no caen Sí, espérate No, que no caen a Ah, ya está Ha caído al agua Están cayendo No, no, que no caían Ven conmigo Ven conmigo Alex Vale, voy pesado Ven aquí a Eh, digo O todo poder ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Al otro lado Ven La puerta Aquí esto que no tiene puerta Bajamos aquí abajo Miramos, miramos al cofre Y con cosillas Y bueno, 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 bueno No me lo puedo creer Y están cayendo cosas Mira, ¿lo ves? Sí, sí, sí Ya he visto como caían semillas Ya estoy en casa ¿Dónde estás? En casa A ver, asómate a la beta Ahora hay que replantarlo Estoy, espera que estoy matando A A un Hostia, acaba de salir un zombie Un pigman Del Portal Del nether Que lo sepas No me jodas tú, a ver Mira Es verdad Asesino Pégale, por favor Pégale Joder, falla un montón ¿Le estás pegando? Es malo Tú que no le pegues ¡Tú, valerí! ¿Pero por qué le pegas, tío? Que ahora cuando vayamos al nether Todos van a ir a por ti ¿Qué va? Sí Le vas a tratar las flechas Pero él le ha dado Bueno, entonces vamos a nether Bueno, primero vamos a dormir Eh, pero te has dado cuenta Yo estoy en cama Lo que no sé Es si pegas a uno O sea, allí estarás en cama Pero al lado tuyo hay un creeper ¿En serio? No, no Está abajo Pero está cerca de tuya No, mierda Anda, mira ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostias Estáis aquí, joder Sí, anda Baja para abajo Leye Vamos Cada uno a su cama Cada mochula su olivo ¿Sabes que tú tienes baño, Ale? Dame comida Toma Oye, están aporreando la puerta Me queda aporreando ya Bueno, por dale, Ale Está sonando la puerta Sí, a ver Voy a abrir Tenemos vecinos ¿Dónde está? ¿Qué puerta es? Supongo que de abajo De abajo Vamos a... ¡Hola! ¿Qué tal, colega? Hostia, ya ha desaparecido Le he ido a saludar Le he ido a saludar y ha desaparecido Tú, tú, vamos a dormir A dormir ¿Ya estáis todos en cama? ¿Podéis dormir, maldito? En cama ¿Por qué no me deja dormir? Estoy esperando Ya me comida, eh A la mañana, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me deja dormir? Ahora, ya está Creo que para dormir hay que pegarme en la almohada No en... Ya, ya, claro Siempre, siempre Es que son unos malosos Por cierto Dime No sé cuánto tiempo llevo grabando Hostia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo? Da igual Corta si haces dos episodios No, mejor Corto ahora que esto sea en un episodio largo Y después llevo el tipo, ¿vale? Bueno, pues Nos despedimos Y en la próxima iremos al Nether, ¿vale? Hasta luego Chao, chao Adiós Adiós Despedidos No me cago en la... Adiós